Hola amigos de TechCetera, aquí tenemos el Smart Folio con el iPad Air. Lo vamos a destapar, como pueden ver, nada mejor que quitar este flap e ir removiendo esa capa de plástico para ver lo que hay dentro de la caja del iPad Air de quinta generación. Recordemos que esta es la que tiene en su interior todo el poder del procesador. M1 de Apple, es realmente hermosa, en lo personal no había visto un iPad azul, es bastante vistosa y tiene la entrada USB-C, que antes se veía solo en las gamas más altas como el iPad Pro. Aquí tenemos también el adaptador de carga rápida y como lo vamos a ver ahora mismo, vamos a configurarlo. Lo primero que hay que hacer es ponerlo cerca al iPad anterior, usar la cámara y los datos van a empezar a pasar. Posteriormente, cuando ya ha migrado, vamos a configurar la huella. Recordemos que esto es una novedad donde tiene el lector de huella y una vez han pasado todos los datos, que esto lleva un tiempo, yo tengo muchísimos datos, entonces se tardó aproximadamente 45 minutos, pero una vez termina es genial. Como lo vemos acá, simplemente usamos la clave, ingresamos, configuramos Apple Play, o podemos hacerlo para más tarde, decidimos si compartimos estadísticas o no con Apple y listo. Ya hasta las aplicaciones empiezan a migrar y estamos listos para borrar el iPad anterior. Todas estas ventajas 5G, funciona con Apple Pencil, además es compatible con el Magic Keyboard y en general es un hit para todos los que quieren un iPad muy poderoso.